Quiero agradecer a todos nuestros anunciantes, que por supuesto que son los mejores porque hacen posible este programa. Ahora les voy a presentar una nota, o una entrevista mejor dicho, al señor Osvaldo Bonavera, que lo vieron en el bloque anterior. Pero quiero destacar que él es uno de los mejores adiestradores de nuestro país y además es profesor de profesores. Por eso me parece que es la voz autorizada para poder hablar sobre el bienestar animal y el adiestramiento. Yo estuve en esto de la búsqueda de perros del COVID, en la facultad y muchos adeptos y detractores que no hay un olor específico. Yo creo que todos aprendemos, te podés quedar afuera a criticar o te podés poner adentro y equivocarte, no está mal. Hay que tener un poco de seguridad para eso, pero yo creo que está bueno. Esto del COVID vio que a través de una serie de test, yo hoy puedo decir, este perro tiene un 85% de efectividad. Ya no es lo dijo Patón, lo dijo fulano, lo dijo este que sabe de perro, lo dijo el veterinario. Empieza a ver mediciones objetivas. Yo pongo tantas muestras positivas, tantas negativas, evalúo todo. Esto, bueno, esto es un porcentaje, chao. Lo hago con, ¿cuánto tiene? Tres olores, lo hago con los tres olores distintos, tengo parámetros claros. Y este perro, ¿y quién lo dice? Lo dice esto y hay un estudio que avala eso. Eso también tengo que agradecerle a mi antiguo jefe que nos metió en las normas ISO, en el IRAM. O sea, yo creo que deja de ser esto empírico que tuvimos todos los adietados de los viejos, de que era agarrar un collar de ahorque que antes era un lazo trenzado y convertir perros en jirafas. O sea, creo que hoy hay una evolución muy, muy grande, pero lo que más me seduce hoy es que haya mediciones realmente que sean comprobables. Entonces, tratamos de conectarnos con gente que está en ese tema, con la Facultad Veterinaria, con el Colegio de Veterinarios, para ver cómo podemos avanzar en ese tipo de mediciones, ¿me entiendes? Para poder ser certeros. Ya no lo dijo fulano, me engano. Y sobre todo, a nivel de enriquecimiento, el trabajo que hizo Alemania marcó parámetros de mediciones, más objetivos. Y yo creo que eso es una evolución. Si nosotros podemos empezar a medir realmente, científicamente, bienestar animal, y que no sea de que yo a un galgo lo saco de correr y lo pongo arriba de un sillón y pensar que porque lo humanizo está mejor. Yo creo que si realmente empezamos, hay que preguntarle al galgo. Si está mejor, hay una máquina de correr, ¿no? Es como a mí sentarme a tener un escritorio todo el día, ¿viste? No, vas a estar mejor porque tienes un sillón cómodo. No, dejame el campo. O sea, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que ver, pero sobre todo desde medirlo con seriedad. Entonces, ahora yo soy un evaluador dentro de las fuerzas y voy, bueno, no hace mucho yo suspendí una evaluación de perro de narcótico. No me había pasado nunca de suspender una evaluación por lo desastroso que era, por ponerle buena onda. Digo, chicos, muéstrame cómo entrenan. Tengo la mejor predisposición. Pero decime que está acá y de ahí vemos si yo te puedo ayudar a crecer o no. Y por ahí te voy a ayudar otro, no es el problema. O sea, no me digas que estás acá, porque, viste, o sea, tampoco es como vidrio. Hace muchos años que estoy en esto. Te voy a contar una anécdota. Me dijeron, viene un belga que sabe muchísimo de perros, qué sé yo, yo en Casilda. Lo invité a comer un asado en casa y ahí nos conocimos. Y vio este perro del lobo, Adreico, saltarla en palizadas. Entonces, viste, me mira así. Y yo lo veía que hacía caras. Y era el perro que tenía más ring en el país, viste. Y, no, pibe, me dice, no, pibe. Corre los dos metros más atrás. Una pavada. Este pobre perro, claro, después tenés que pedirle perdón. Las cosas que hacíamos por no tener. Para llegar a saltar dos metros treinta, que lo saltaba. Tres años saltando. Hoy, para llegar a dos metros, nos lleva tres entrenos. Eso es capacitación. El perro no sufre nada cuando salta. Hay rampas de descenso para que no se comprometan las articulaciones. Y no salta hasta que no tiene veinte meses. La estructura va a ser totalmente terminada. ¿Por qué? Porque no te preocupas porque mejoraste la técnica. Yo creo que eso también es bienestar. Muy pronto en Perros en Acción van a conocer más a este adiestrador maravilloso llamado Osvaldo Bonavera, uno de los mejores de nuestro país, como les decía antes, profesor de profesores. Gracias, Osvaldo, por recibirnos en tu campo, en tu escuela, a cara de perro. Y gracias por compartir todos tus conocimientos generosamente. Quiero mandarle saludos al señor Roberto Ángel Canecorzo, como figura en su Facebook, que ustedes pueden ver que es un fanático de la raza Canecorzo. Y es seguidor de este programa, nos acompaña todas las semanas. Así que a ti, Roberto, te mando un gran abrazo. A todos ustedes les quiero recordar, ahora que estamos nuevamente con algunos cierres en esto de la pandemia y demás, que sean solidarios con los mayores. Ayuden a hacer los mandados. Fíjense que los familiares estén todos bien. Y lo menos expuesto a agarrarse este virus, que es, obviamente, una tragedia. Bueno, hemos llegado al final del programa. Pero antes, quiero agradecerte infinitamente por haberme acompañado durante toda esta media hora y te quiero convocar para el próximo show de Perros en Acción. Hasta entonces. Perros en Acción Perros en Acción Perros en Acción Perros en Acción Perros en Acción